Bueno para todos los enamorantes, compáñate un chico Nada me importa lo que me digan De todo mi olvido Cuando lo miro, tus lindos ojos, es un partidio Si tú se hubieras, cuando te tengo, entre mis brazos Mucho disfruto de tus caricias y tus encantos Nada me importa lo que me digan, si yo te quiero, si yo te amo Por eso grito, hazlo del mundo Que tú eres mi tesoro Nada me importa lo que me digan De todo mi olvido Cuando lo miro, tus lindos ojos, es un partidio Si tú supieras, cuando te tengo, entre mis brazos Mucho disfruto de tus caricias y tus encantos Nada me importa lo que me digan Si yo te quiero, si yo te amo Por eso grito, hazlo del mundo Que tú eres mi tesoro Si tú supieras, cuando te tengo Entre mis brazos Mucho disfruto de tus caricias y tus encantos Mucho disfruto de tus caricias y tus encantos Por eso grito, hazlo del mundo Por eso grito, hazlo del mundo Que tú eres mi tesoro Que tú eres mi tesoro Por eso grito, hazlo del mundo Como te quiero, hazlo del mundo Por eso grito, hazlo del mundo